La noticia que preocupa no solamente a Europa, sino al planeta entero. Aquí va a ver, estas son las imágenes que recibimos desde el lugar de la noticia a esta hora. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó que estaba al tanto del ataque y al momento está monitoreando esta situación de suma emergencia. Vamos a conectarnos de inmediato con nuestra Carmen Martínez en vivo hasta la sala de redacción porque, Carmen, sabemos que pudiste hablar con un experto y, además, nos presenta lo más reciente de esta crisis. Te escuchamos. Adelante. Sí, saludos. Buenas noches, José Grace. Para que tengan una idea, según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, esta planta de energía nuclear de Zaporizia contiene seis de los 15 reactores del país. Y les mostramos estas imágenes y es que detallan lo que podrían ser fuegos o destellos, tal como lo denunció el presidente ucraniano en su cuenta de Telegram. Dijo que los tanques rusos estaban disparando a los bloques nucleares y que esos tanques tienen cámaras termográficas, lo que significa que saben a dónde están disparando. Las últimas informaciones que tenemos es que Ucrania ha informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que el incendio no ha afectado el equipo esencial. El personal de la planta está tomando medidas de mitigación. Además, que no se han reportado cambios en los niveles de radiación. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias de que esto se torne fuera de control? Hablamos con Luis Villamarín, especialista en defensa nacional y estrategia y geopolítica, y esto es lo que nos dice. Claro, el riesgo es terrible porque una planta de estas que explote sería 10 o 20 bombas atómicas más fuertes que las de Hiroshima. Y bueno, esta noche el presidente Joe Biden también se puso en contacto con el mandatario ucraniano para recibir información actualizada sobre el incendio en esta planta de energía nuclear. Trascendió que Biden se unió al presidente Zelensky para instar a Rusia a cesar sus actividades militares en el área y también permitir que los bomberos y los servicios de emergencia accedan a este lugar. El mandatario estadounidense habló además esta noche con el subsecretario de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de Estados Unidos y con la Administración Nacional de Seguridad Nuclear para recibir una actualización sobre la situación en la planta. El experto nos advierte sobre los potenciales peligros para las personas. Porque la radiación, usted sabe que se impregna en todo lo que tenga vida, y también en lo que no tenga vida, o sea, peor todavía. Entonces, por ejemplo, en productos que lleguen de un lado a otro, así como la pandemia. Entonces, la radiación puede causar efectos que son impredecibles en la salud de toda la humanidad. Y bueno, Gran Bretaña pidió una reunión de emergencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir lo ocurrido esta noche en Ucrania. Seguimos pendientes de... Gracias por ver el video.